Acudir al llamado, para mí significa mucho de que estén todos aquí. Quiero de manera infinita darles las gracias por el apoyo hacia mi persona en este tiempo que estaba dirigiendo, coordinando el equipo de trabajo de nuestra casa, el Hospital San Vicente de Paul. Quiero informarles que seguiré en la dirección hasta finales de este mes. Puse la renuncia por motivos personales, proyectos nuevos que me van a acaparar mucho tiempo y como todos saben, nuestro centro te acapara 24-7. Entonces, en vista de esa situación y para no descuidar las labores en el hospital, y vamos a decir, quedar mal con ustedes, con la sociedad, me vi en la necesidad de solicitar mi renuncia. Quiero darle las gracias por el apoyo a todos y cada uno de ustedes que desde el primer día mostraron que contaban con ustedes. Para mí fue un honor poder llevar la rienda del hospital, mejorar muchas cosas dentro de las posibilidades y esperamos que quien me sustituya también tenga ese margen puesto como meta de seguir mejorando nuestro centro, la calidad en los servicios y para que los beneficiados sean nuestros pacientes que acuden a nuestro centro. Una vez más, de corazón, les quiero darle las gracias porque el hospital, como dije el primer día, es un equipo de trabajo y el apoyo de ustedes, de verdad, para mí significó mucho. Gracias de nuevo a los que me apoyaron y a los que no también, porque de todo se aprende. Me llevo una bonita experiencia que me hizo crecer de manera personal en el ámbito laboral y nada, seguiré a sus órdenes y muchas gracias, que Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.